¿Quién no se ha preguntado qué me hace feliz en el trabajo? ¿Con qué cosas me siento más cómodo? ¿Cómo puedo aportar mucho más valor a compensar? Este aplicativo tiene el objeto de garantizar que las personas puedan introducir información sobre sí mismas que después nos dé luces sobre cómo individualmente yo me comporto, sobre qué me hace más feliz en el trabajo, qué me motiva, sobre cuáles son mis características personales. Y lo especial de esta nueva tecnología es que permite que las organizaciones utilicen esta tecnología para ayudar a que las personas se sientan mejor en el trabajo. Esta es la nueva tendencia que estamos observando en las empresas, es lo que estamos promoviendo porque ya los planes colectivos en donde muchas personas no se sienten cómodas con algunas actividades quedaron atrás. Hoy la idea del bienestar es que las personas puedan recibir y ser tocadas individualmente, familiarmente, con gustos o con cosas distintas. Y esta tecnología es lo que nos permite avanzar en eso. Entonces, compensar no puede ser una empresa que esté ajena a esta nueva tecnología, y más si nosotros la estamos impulsando. Y hoy la invitación que les quiero hacer es a conocerlo, a meterse al aplicativo que ya está por intranet para que diligencien la encuesta. A partir de esa encuesta, todos los líderes observaremos individualmente los gustos, las necesidades, y será parte de la construcción de bienestar. Será parte de lo que hemos desarrollado en el propósito superior, como la prosperidad colectiva. Pero construida no colectivamente, sino individualmente. Y cada uno de los líderes tendrá la misión de conocer mejor a cada colaborador, a partir de lo que él nos aporte en esa encuesta, y poder construir planes de bienestar, o formas o métodos de trabajo, que faciliten y que hagan que la gente se sienta más feliz. Talento Humano se ha vinculado a este propósito, y por eso ha decidido meterlo no solamente en el PID, sino en las actividades diarias de bienestar, a la carta y de todo el portafolio que tiene para nosotros. Entonces, se volverá una tendencia. Quiero invitarlos a que participen, a que seamos una empresa ejemplo y modelo, para poder practicarlo después en todas las empresas afiliadas, y garantizar un cambio en la tendencia a bienestar en Bogotá, y ojalá en Colombia.